Ho, 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 ho تن! Ta, vi, ta, hey! Tuma de mambo pa' que mi gata prenda los motores Tuma de mambo pa' que mi gata prenda los motores Tuma de mambo pa' que mi gata prenda los motores Que se preparen que es lo que vienes pa' que le den Duro Mamita yo se que tú no te me vas a gritar Duro Lo que me gusta es que tú te le has llevar Duro Todos los miquenes ella sale a vacilar Duro Mi gata no pares a enviar porque Ella le gusta la gasolina Dame más gasolina Ella le encanta la gasolina